Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir el primer tratamiento del cronograma capilar juntas. Comenzamos y lo primero que vamos a hacer será aplicar el pre-shampoo con el cabello seco, sucio y desenredado. Como pre-shampoo estoy utilizando el que les enseñé a preparar en el vídeo anterior. Les voy a dejar el enlace en el primer comentario de este vídeo. Concentro la aplicación en el largo y puntas del cabello, sobre todo en las puntas y lo voy a dejar actuar por un tiempo que varía de 15 a 20 minutos. Pasado el tiempo voy a lavar el cabello y para eso voy a estar utilizando este shampoo que ya me queda muy poquito. Y como siempre lo voy a estar diluyendo que es algo que no es obligatorio pero a mí me gusta hacer. Y paso a lavar el cabello muy bien dos veces. Me pongo una toalla, mejor si es de microfibra, para de esta forma retirar el exceso de agua. Comenzamos preparando la mascarilla hidratante y en una sartén o cazuela voy a poner 200 mililitros de agua. El segundo ingrediente que vamos a estar utilizando es la maicena o en este caso estoy utilizando la harina de trigo. Y le voy a estar agregando una cucharada y media. Mezclamos muy bien para disolver la harina en el agua y evitar que se formen grumos. Y esta es una alternativa a la maicena para las bellezas que se les hace un poco complicado conseguirla y también es buena para variar y no realizar siempre el gel de maicena. Lo sé que puede parecer extraño pero deja un resultado increíble en el cabello. Les aseguro que lo deja súper súper hidratado. Cocinamos la mezcla por aproximadamente 5 minutos y es importante moverlo para evitar que se formen grumos. Les aconsejo de no dejarlo espesar tanto. Cuando vean que tome esta consistencia que es así como una crema estará listo. Lo ponemos en un recipiente y esperamos a que se enfríe un poco. Y así se presenta cuando está tibio. Como pueden ver es una crema sin grumos parecida al gel de maicena. Les muestro en la mano que queda completamente liso, sin residuos, que no hace grumos. Esta es la base de nuestra mascarilla. Si no la quieren utilizar será suficiente utilizar una crema comercial hidratante. Paso a agregarle una cucharadita de miel de abeja que es uno de mis ingredientes preferidos para hidratar el cabello. También le voy a estar agregando una cucharadita de suero fisiológico. Las bellezas que ya lo han probado déjenme saber sus comentarios así otras bellezas se animan a probarlo. Pero si no lo quieres utilizar bastará sustituirlo por una cucharadita de miel de abeja. O también lo puedes sustituir por una cucharadita de glicerina. La consistencia de esta mascarilla es un poco líquida. Si te gusta una consistencia más densa bastará agregarle un poquito de mascarilla comercial. Lo importante es que sea una mascarilla hidratante. Yo compré esta pero es la primera vez que la usaba. Y cuando se la agregué a la mascarilla me di cuenta que era igualmente de líquida. Así que lo que le puse fue una cucharadita pequeñita. Si en el cronograma capilar vas a realizar una hidronutrición. Bastará agregarle a la mascarilla que preparamos anteriormente una cucharada de mayonesa o una cucharada de aceite o una cucharada de crema de coco o de crema de leche. Pasamos a la aplicación y vamos a estar aplicando esta mascarilla concentrándonos de medios a puntas. Y si tienes lo que es la parte más alta del cabello seca o estás en transición o como en mi caso tienes la doble textura. Te aconsejo de acercarla un poco a lo que es la división entre el cabello rizado y el cabello que está alisado. Para de esta forma poder hidratar todo el cabello pero sin saturar lo que es el cuero cabelludo. Y si tu cabello es graso y sufres de caspa te aconsejo de recoger el cabello de esta forma. Y no te olvides de ponerte un gorro de ducha o una bolsa porque es importante cubrir las mascarillas. Esta mascarilla la voy a dejar actuar por una hora y media. Pasado el tiempo retiro muy bien toda la mascarilla. Es importante que la retiren completamente. No utilicé ningún tipo de acondicionador a pesar de tener la doble textura con esta mascarilla no sentí la necesidad. Y como siempre utilicé el enjuague final una cucharada de vinagre en 500 mililitros de agua fría. Y por último voy a estar aplicando un poquito de esta crema de peinar que me encanta. Pero solamente aplico un poquito porque tiende a dejar el cabello pesado. Y concentro la aplicación en el medio y puntas del cabello. Lo seco como de costumbre. Ya tienen ese video aquí en el canal. Y utilizo el secador en temperatura y potencia media. Y estos son mis resultados finales. Les aseguro que el cabello tiene una suavidad. Pero una suavidad increíble. Y aquí también les muestro la doble textura en lo que es un poco la parte de abajo para que puedan ver bien. Y miren como quedaron esos rizos que solo están secados con el secador. Pero como se puede ver no tienen frizz. Están bien definidos. Y sobre todo la unión entre el cabello rizado y desrizado. Esa parte ahí está suave. Está desenredada. Y esto va a evitar que el cabello se parta. Por eso es súper importante mantener el cabello hidratado. Espero como siempre que este video les haya gustado. Que prueben esta mascarilla. Déjenme saber sus comentarios. Y cuéntenme en qué cronograma capilar están participando. Les mando un besito bien grande a todas. Y nos vemos en el próximo video. Chao.